Amigos de La Tijera Lucha Libre, estamos con el video de Maya, a unos días de vivir este gran evento con mi sagrada lucha libre, lo dijiste en la rueda de prensa, un evento único, porque no se ha tenido esta labor de asaltar al talento mexicano nuestras raíces. Sí, exacto, como lo dije hace un momento, es un evento único, creo que es algo muy agradable para la gente, para que también se pueda dar a conocer los nombres prehispánicos que hay dentro de la lucha libre, y bueno, creo que este evento es el que va a catapultar a muchos compañeros. Es importante tener este tipo de eventos donde los jóvenes tengan estas vitrinas, lo acabas de citar, en otras promotoras se te han dado duelos importantes, duelos de buena lucha, que a veces es lo importante, a lo mejor no se tiene esa popularidad, pero sí se tiene ese reconocimiento del gremio. Exacto, sí, yo creo que a lo largo de mi carrera he tenido muy buenas oportunidades, he sabido aprovechar cada una de ellas, y bueno, creo que también este tipo de eventos son los que nos van a hacer sobresalir, y empezar a buscar nuevos horizontes y combates muchísimo más agradables. Es importante también que vienes representando una marca como lo es Lucha Madre, también muy similar a lo que maneja Mi Sagrada Lucha Libre, talento joven, talento que por desgracia no ha tenido esas grandes oportunidades de las diferentes empresas, pero hoy aquí también tienes esa obligación de representar a Lucha Madre contra la gente de Mi Sagrada Lucha Libre. Sí, claro, creo que también es una responsabilidad, llevo un gran peso sobre los hombros, pero bueno, también muy contento, muy contento para que entre promotoras empiecen a agarrar a su mismo roster y empiecen a hacer combinaciones, creo que esta es una de ellas, también viene Rey Quetzal, en este momento no puedo asistir, pero también él se va a presentar en este evento, y bueno, ambos somos parte de Lucha Madre, que como bien lo dices, también es una promotora que también está haciendo cosas muy diferentes a lo que hacen los demás, Ahorita nos estamos mezclando con Mi Sagrada Lucha Libre, y bueno, pues contento de llevar este peso también. ¿Cómo te observas el domingo al finalizar el evento, ser ganador, qué representaría volver a enfrentar a Black Terry, a lo mejor ya no de la misma manera de alumnos y profesores, sino ahora ya directamente? Sí, también se lo había mencionado hace un momento, pero bueno, ya ahorita mencionándolo así personalmente, pues yo creo que es algo que me tiene con muchos nervios, claro que me he estado preparando, no he dejado la preparación, esto es día y noche, tanto física como mentalmente. El domingo me visualizo preparado, me visualizo tranquilo, vamos a salir a disfrutar de esta lucha, de este evento, vamos a dejar que también la gente se sienta a gusto, que la gente también se deje llevar por este evento, y bueno, claro, con la mentalidad de ganar y enfrentar al profesor, pero ahora ya no como Black Terry, sino como guerrero maya, y yo con mi personaje creo que sería un gran grato sabor de boca, ¿no? ¿Qué viene para Heredero Maya en este ciclo? Lo comentas bien, ¿no? Ya se te han venido dando pequeñas oportunidades, pero ¿qué es lo que busca ahora Heredero Maya en el plano personal? Pues mira, yo la verdad estoy aprovechando todas las oportunidades que se me han presentado, ¿qué te puedo decir? Yo estoy aquí enfocándome, estoy... con mis entrenamientos, estoy conociendo más gente, trato de también mejorar, bueno, también es una sorpresa que yo les tengo para ese domingo, ahorita, bueno, como pueden ver, ya también estoy forjándome una pequeña presentación, pero el día domingo también van a tener una nueva piel, como podría decirse, ¿no?, del guerrero jaguar. Entonces, este, yo aprovechando, aprovechando todas las oportunidades, creciendo, aprendiendo de los mejores, y también, pues, aprendiendo de los compañeros, ¿no? Bueno, agradecerte, como siempre, tu tiempo, Heredero Maya, e invitar a la gente este próximo domingo 17 de julio a que asistan en Sagrada Lucha Libre. Claro que sí, a toda la gente, por favor, asistan al Coliseo de Catepec, este domingo 17 de julio, en punto de las 5 de la tarde, para un gran evento, un evento, como bien lo dice, ¿no?, es el evento de puro personaje prehispánico, ¿no?, que es lo que vamos a presentar, y bueno, esperamos que sea del total agrado de la gente también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.